¿A dónde está? Amigo, no lo puedo creer, lo acabo de ver Uh, me apareció Iván de una Qué copado Ok, vamos a hacer full speedrun Yo sabía que algo me iba a pasar Bua G Listo Apodo Es Print Hay una mosca acá Bien, nombre en comentarios Amigo, casi me mando con este jugador Así a la nada Tipo, iba a estar jugando con este chabón Ivanovic Ok, ahora sí, dorsal, 10 Ok, ¿qué número me pongo? El pulga tiene el 10, boludo 11 Ah, ¿puedo escribir con el teclado? Qué pelotudo Bueno, ahora yo no Me mando la 11 Me voy a mandar la 11 Después me la puedo sacar de última Va, después creo que se puede cambiar, ¿no? Eso Argentina Ahora sí Pumba Me de nacimiento 2000 Voy a debutar Con 22 años Loco Voy a debutar Con 22 años Me chupa todo un huevo Loco No, la puta que me parió Lo mandé de nuevo Ok, va Con el teclado La puta madre Iván Buaje Esprint La puta madre, amigo No puedo ser tan boludo 11 España no Argentina 2000 11 Octubre Listo Ahora sí, boludo Vamos acá Ok Cuerpo Altura y peso Ok Yo peso Peso más o menos Peso 64 Peso 64 Y después altura Mido 1 80 Y peso 64 1 80 Y peso 64 Eh, está bien el peso y todo eso, boludo Ok Equilibrado Listo Cuerpo ¿Qué más hay acá? Nada más Listo, ¿no? Posición Atacante Puesto Ariete Izquierda Derecha Pierna buena Derecha Bien Cabeza Ahí ven bien todo lo de la cabeza y todo eso Te faltó nombre de equipación Ok, ahora lo cambiamos igual A ver ¿Qué cara me pongo? ¿Qué cara tengo, gente? Importar cara ¿Cómo es eso? Una delgada A ver ¿Esta? No Esta No Esta No Esta No Esta No Eh, ojo Creo que va a esta un toque ¿Vamos con esta? Igual tipo No tengo la cara tan Marcada así Pero capaz que lo podemos hacer Es que están todas como media marcada, boludo Están todos re musculosos estos chabones No sé qué onda Tono de piel Y soy bastante blanquito A la mierda, amigo Esto es re realista Qué onda, boludo Este tono de piel Sí, yo creo que este es mi tono de piel Ah, ok Ah, ok ¿Estamos de acuerdo que este es mi tono de piel? ¿O es muy blanco esto? Importa una cara No Ni en pedo Ojos Creo que estos son los adecuados No, estos son los adecuados No, estos son los adecuados No, estos son los adecuados Estos 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 Y estos Estos Yo creo que son estos 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 Son estos Son estos Son estos Cejas Eh, cejas Estas Estas No, estas acá Bien ¿Qué más? Nariz Eh, mi nariz ¿Cómo es? A ver Eh, es Esta de acá Bien Siguiente Labios Y tengo labios chiquitos Esto Estos Estos Esto de acá Bien Mejilla y mandíbula Ah, acá puedo editar esto Lo de la mejilla y la mandíbula Ok Yo creo que es este más o menos, ¿no? Muy grande la nariz Ok, para ahora lo cambiamos entonces Yo creo que va esto un toque Morfología ¿Cómo es esto? Ah, ok Si, la tengo un toque Mediá Grande a la mejilla Mandíbula Delgada Gruesa Y creo que está por acá Más o menos Ya, amigo Re complicado Va a ser un puto jugador ¿Qué onda? Fijate en TikTok ¿Qué alguien me hizo en TikTok? Boludo Le copio el coso A ver Nariz ¿Cuál sería la nariz? Ah, la puedo editar con la morfología Yo creo que va ahí mi nariz Tipo O sea, mi nariz es algo así ¿No están de acuerdo De que es mi nariz así? Igual falta una banda de cosas No, esto no A ver Pelo 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 largo Pelo Pelo Vello facial No, acá pelo Pelo largo Pelo largo ¿Y cuál elijo acá de pelo largo, boludo? ¿Cuál sería mi pelo largo? ¿Esto, no? No, esto 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 ¿No hay más pelo largo, boludo? ¿Hay estos de estilo nomás de pelo largo? ¿Cuál sería mi pelo largo, gente? Pero poné accesorios Sí, ya sé Pero ¿Cuál sería mi pelo? No está mi pelo acá, boludo La puta madre A ver Pelo largo Con accesorios Ah Ok Y acá me meto con la vincha, boludo Este Ahí estamos, boludo O este acá O este acá O este acá Este acá ¿Cuál? ¿El de la vincha negra? El de la vincha negra va, ¿no? ¿Ese? Listo, vamos con este Tengo el pelo negro, así que ya está Excelente Tenemos todo Vello facial no tenemos Así que estamos Ok Hay que hacer un par de refacciones nomás No se puede editar tipo Ay, me recagué Gracias Puchets Por ese raid Muchas gracias, brother ¿Qué más debería de cambiar acá, gente? ¿Qué es lo que debería de cambiar? Las cejas Importar No, no Importar no importo Ni en pedo Las orejas A ver Yo creo que tengo estas orejas Sí O estas No, yo creo que va con estas Equipación Metida Suelta Botines Uh Me meto unos buenos botines Facheros Me meto Estos, boludo Me meto estos botines, boludo Fue Guante y muñeca No, guante no uso Muñeca izquierda Acá no uso nada más No, listo Está bien Ponete una rodillera ¿Se puede poner la rodillera? No, no Ajusta equipación Sería una locura, amigo Que se puedan poner Rodilleras Ok, cabeza Listo, ya está, ¿no? No, jodeme Que acabo Acabo de reiniciar todo, ¿no? ¿O puedo volver para atrás? No No, acabo de reiniciar todo, ¿no? ¿Qué? ¿2022? Ah, no Ok Ok, no se puede importar cara Pensé que importar cara Era como La puta que me repario ¿Se parece a mi papá? No, boludo ¿Cómo se va a parecer a tu papá? Ok, cejas Nariz Bueno, yo creo que ahí está bien Igual, boludo Fuera de joda Para mí Cambiar un par de cosas más Es como meter detalles Que no van Tipo, no le puedo hacer nada más TikTok ¿Qué quieren que haga con TikTok? Morfología No, no me voy a poner A tocar todo esto, boludo Es un quilombo Es un quilombo Esto, boludo Esa no es mi nariz Igual A ver Vamos a cambiar la nariz Esta es Y la hacemos un toque más Ahí está Vamos a ir nomás, boludo Vamos a ir nomás ¿Qué quieren con TikTok? ¿Qué es lo que...? A ver, TikTok y ves A ver TikTok TikTok Pero ¿Dónde está el TikTok, boludo? ¿Cómo lo busco? Spring FIFA ¿Cómo pija me hago así? Amigo Está re complicado, boludo Ahora Ahora se sprint Encima ni siquiera soy yo, boludo Spring futbolista No hay otro A mí es complicado No se puede hacer tan igual, boludo Yo creo que acá lo que hicimos está bien Otro ¿Qué otro? Animaciones Celebración aleatoria Apuntando al cielo ¿Cuál va a ser mi celebración? ¿Un poco de respeto? Respeto, respeto Buena gente Vamos, muchachos Imitame Máscara ¿He sido yo? ¿Fui yo? ¿Yo metí ese gol? Sí He sido yo, boludo He sido yo, va Este también está bueno Full humilde ¿Fui yo? ¿Yo metí ese gol, boludo? ¿Vamos con este? Sí, ¿no? Sí, ya está ¿Y qué más puedo cambiar acá? Estilo de galón parado Estilo de carrera Tinauros Ah, esto es como corro Pecho palomo La máquina Por defecto Demasiado café Pavo real Cabeza baja La vispa El capitán Nueva promesa El pato Elegante El nórdico Yo creo que corro medio cabeza para baja siempre Tipo, full cabeza baja Listo No, sigue gritando Ok, continuar Listo, vamos así Ahora sí, boludo Vamos así a la mierda Dificultad del partido Leyenda Duración Divisa Euros No hay pesos, boludo Ok, bueno Vamos con euros No, vamos con dólares Eh, competiciones sudamericanas Galita Uh, voy a poder participar en competiciones sudamericanas Periodo de traspaso Activado Regresión Tolerante Sí, vamos a tolerante Continuar Vamos Te faltó el apodo